Muchas gracias Juan Pablo, Pancho, la empresa Odebrecht, a todos los chicos, chicas, profesores que nos están viendo, a los medios de comunicación. Sencillamente señalar que esta es una política que queremos mantener en el país, queremos fortalecerla, la responsabilidad social, empresa, Estado. Esta obra es una obra que es parte de lo que es la responsabilidad social de una empresa que ha utilizado terrenos del IPD para la construcción del tramo 2, de la línea 1 del metro para Lima. Y hoy día, gracias a los convenios con IPD, con el ATE, tenemos esta infraestructura moderna que es de acceso para todos. Esta obra, por su ubicación, va a beneficiar a más de 20 mil familias que van a tener un área de deporte moderno, un área de deporte bien iluminado y que es parte del espacio familiar de los fines de semana. Además de esto, esta obra nos permite fortalecer la política de cultivo del deporte, de los diferentes deportes, natación, tenis, futsal, fútbol, fulbito, atletismo, entre otras actividades que se puede realizar aquí. Y esto nos ayuda a cultivar valores, que es lo que necesitamos hoy día en el Perú. Para combatir la inseguridad, las pandillas juveniles, la delincuencia, tenemos que formar a nuestros hijos con valores. Y el deporte es una herramienta importante. Hoy día, estamos luchando contra la corrupción, donde se encuentre, sea en gobiernos regionales, locales, gobierno nacional, instituciones, donde encontremos, estamos combatiendo. Y este esfuerzo también se tiene que hacer de manera preventiva, con nuestros hijos, nuestras hijas, dándoles valores. Porque creemos que el Perú puede mejorar y va a mejorar. Tenemos que ser optimistas. Y dentro de esa visión de un Perú mejor, nuestros hijos, las futuras generaciones, son las que nos van a permitir tener nosotros la tranquilidad de que estamos sembrando en un terreno fértil. El deporte es parte de esos insumos que hay que darle a nuestras semillitas para que salgan bien. El deporte, la educación, la buena salud, la buena alimentación, dejar la comida chatarra, esa que nos engorda solamente pero no nos nutre. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Y para esto, estamos trabajando. Los programas sociales, como Jalihuarma, que hoy día permite alimentar diariamente en los colegios públicos a 2.6 millones de niños y niñas. Además de esto, cultivar la educación, cultivar el deseo de superación de nuestros hijos a través de programas como Beca 18, que hoy día está superando los 30.000 jóvenes que se están beneficiando para seguir estudios superiores en un instituto superior, en una universidad, dentro del país, fuera del país. Y así vamos a seguir trabajando. Programas como CUNAMAS, que permite a las mamás, particularmente la madre soltera, que puede ir a trabajar porque su hijo está en un CUNAMAS. Esto tenemos que trabajarlo de la mano con los alcaldes porque necesitamos más locales para implementar el CUNAMAS. Y también quiero señalar y aprovechar esta ocasión para comprometernos, Juan Pablo Pancho, al tema de fortalecer el presupuesto de educación para el próximo año, para darle un mayor impulso a la educación de calidad, a la educación que llegue a las comunidades. Porque esto es Lima, esto es Lima, pero miremos cómo está el interior del país. El Estado peruano y este gobierno no solamente miran Lima, miran todo el territorio nacional. Por eso es que yo paro viajando todas, dos o tres veces por semana al interior del país. Viendo que marchen las cosas, inaugurando lo que vamos construyendo, no permitiendo que las obras que están detenidas por causas burocráticas administrativas se mantengan así inmóviles. Necesitamos impulsar, romper esas trabas burocráticas, hacer las labores de coordinación entre los diferentes sectores, entre el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, para que las obras continúen. Y continúen bien. Y desde acá un llamado a los alcaldes, sean provinciales, distritales, a los gobiernos regionales, que las transferencias de dinero que se hacen es para obras, no es para paneles, no es para pancartas, sino para obras. Particularmente este año, que es un año electoral, municipal, regional. Necesitamos ahora darle impulso a las obras, pero no mezclar lo que es la plata para las obras que lo que es campaña. Así que todos tenemos que trabajar de esta manera con transparencia, con fiscalización y también con abnegación. Y de esta manera creo que vamos a darle mayor eficiencia a los recursos que siempre son escasos. Cada región, cada provincia necesita más plata. Pero lamentablemente tenemos, como no hay recurso para todo, tenemos que tener prioridades. Y las prioridades de este gobierno es llegar a los pueblos más humildes, a las zonas de frontera, y llegar con lo que es saneamiento, con lo que es postas médicas, con lo que son escuelas, con lo que es conectividad, sea a través de carreteras, sea a través del internet, las redes inalámbricas. Esas son las prioridades. No están en nuestras prioridades monumentos, plazas de armas, hacerle el segundo y tercer piso a los palacios municipales, que no sé por qué lo llaman palacios. Creo que la mejor muestra de abnegación, de transparencia, de honradez de los gobiernos locales es invertir su plata en el bien común de la población y menos en lo que es infraestructura del palacio municipal, de estas estructuras gubernamentales que al final tienen fines burocráticos. Necesitamos invertir en escuelas, postas médicas, agua y desagüe, electrificación, deporte. Esas son nuestras prioridades. Y dentro de esas prioridades, ¿cómo no venir acá a inaugurar este espacio del deporte moderno, este espacio del deporte para el distrito más grande del Perú, para el distrito más poblado del Perú, que es San Juan del Urigancho? Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.